La Corte 19, un artículo pues del campo de la epidemiología veterinaria, que es un tema pues súper interesante y con el cual pues en un campo en el cual pues la maestría ha tenido bastante trayectoria con muchos estudiantes y ya egresados médicos veterinarios que están haciendo epidemiología. Vamos a ver algunas, un estudio con algunas de las características que tiene, que ofrece este tipo de abordaje epidemiológico en este campo en particular. Entonces, Lina, adelante con tu presentación. Buenos días a todos. Me dicen por acá si ya se está viendo la pantalla. Sí, ahí se ve muy bien. Entonces, el artículo que les vengo a presentar ahora frente a la asociación de las características anatómicas del pezón y el recuento de células somáticas por cuarto. Soy Lina María Salazar Torres, médico veterinario egresado de la Corporación Universitaria Remington, como el profesor lo decía. Pertenezco pues a la corte de 19 de la maestría en epidemiología y mis dos asesores pues a mí asesórico, asesor, médicos, veterinarios, también epidemiólogos y pertenecen a la facultad de veterinario. El es Guillermo Palacio Baena y Andrés Felipe Duzo. El artículo fue publicado en el 2017 y presentado en el 2016 en la revista June Journal of the Adesense, ¿sí? El cual tiene un factor de impacto del 3.3. Es el quinto, pues está ubicado en el quinto lugar entre 63 revistas de la categoría agropecuaria con los últimos cinco años con un factor de impacto del 2, del 3.2, perdón. Los investigadores del artículo es Juan Fernando Guarín Montoya, zootecnista egresado de la Universidad de Antioquia, magíster en agroeconomía y doctorado en ciencias del ganado bovino con énfasis en leche de la Universidad de Uxconcia. Marcel Piaglio, licenciada en ciencias animales, especialista en ganado lechero, y magíster en ciencias de los alimentos con énfasis en la calidad de leche, los tres títulos en la Universidad Federal de Laumbras, Brasil. Y Pamela Rooks, licenciada en ciencias veterinarias, doctor, pues doctora en ciencias veterinarias de la Universidad de Michigan. Magíster en medicina veterinaria preventiva certificada en el manejo reproductivo y salud de la manada en animales para la alimentación de la Universidad de California. El estudio o el diseño de investigación que van a utilizar en esta publicación es un estudio transversal, el cual nos permite especies de carácter observacional y descriptivo, el cual lo que nos va a permitir es establecer unas prevalencias y unas asociaciones cruzadas, con la finalidad de estimar la prevalencia que pueda tener en una población puntual una enfermedad característica o una exposición. Para lograr esto, pues lo que ellos buscan es determinar dos o más variables, las cuales pueden estar caracterizadas, las cuales pueden estar caracterizadas por grupos sanguíneos, sexo, raza, entre otros. Entonces lo que se busca es encontrar la prevalencia de esa característica en la población. Pueden tener pérdidas tanto por no presentar, digamos, que la enfermedad en ese momento, pérdidas por falta de seguimiento o que no se tuviera, pues como digamos, el total de la población para estimar muertes o curaciones. Para realizar el estudio se requiere una muestra aleatoria, la cual debe tener unas características que la hagan representativa y la recolección de los datos, los cuales deben de tener cierta grado de calidad para poder considerar el estudio con una validez. Las ventajas de este estudio es que permiten estimar una prevalencia, son en corto periodo de tiempo, permiten una obtención fácil de la información y permiten explorar una asociación de prevalencia. En sus desventajas es que no se pueda asumir una inferencia causal, no son utilizados en secuencias temporales, ya que no permiten el seguimiento, son poco útiles para enfermedades poco frecuentes y pueden tener sesgos de supervivencia o no respuesta, cuando se refiere a la exposición. Entonces, como parte introductoria, les voy a explicar un poquito esto de lo de la parte de la glándula mamaria del bovino. La glándula mamaria del bovino se ubica en zona inguinal, es una glándula apocrina modificada especializada de tejido térmico, ¿sí? Esta se ha especializado para la producción de leche, en la especie de su cara anterior está insertada en la parte abdominal sobre la línea media y hacia posterior es más amplia y mucho más alta si ni se inserta hacia la zona de la pelvis. Lo que permite que la parte posterior sea mucho más grande es que se encargue aproximadamente del 60% de la producción total de la leche. Esta está dividida en cuatro porciones o en cuatro cuartos, entre, pues, de izquierdo y derecho. La división la hace el ligamento medio, en anterior y posterior, es un secto, un delgado de tejido conectivo. Los cuatro cuartos son de características independientes, ya que tienen sistema, pues, su irrigación sanguínea, limpática y nerviosa es separada. Esto le permite que pueda presentar, digamos, infecciones por diferentes agentes o presencia, pues, como de enfermedades, incluso pérdida de función, solamente de uno de los cuartos. Tiene un sistema tubular de transporte, una unidad secretora y un alveolo. Esa se ubicaría por cuartos. Entonces, tenemos aquí. Esta sería, digamos, que la representación a grandes rasgos de un cuarto, el cual está generado, pues, el cual está cremoso y conformado por estos, por los alveolos, los cuales tienen en su interior células epiteliales, musculares y la irrigación sanguínea. Ya que para producir un litro de leche necesitamos que esos alveolos generen un ultrafiltrado de la sangre. Un litro de leche es igual de, pues, es proporcional a un kilo, ya que en el artículo, pues, hago la especificación porque en el artículo hablan siempre de kilo de leche. Entonces, para generar un kilo de leche o un litro de leche se necesita ultrafiltrar entre 400 y 500 litros de sangre. Para poder hacer este ultrafiltrado están las células epiteliales de la leche que se genera en ese alveolo. Entonces, van a pasar por los conductos galactóferos a la cisterna de la urea. Después de la cisterna de la urea, van a pasar por la... Van a pasar a la cisterna del pezón. En el paso a la cisterna o a la luz del pezón, requiere pasar por la roseta de Furtenberg, la cual está formada por D4 a 8 pliegues. Esta tiene una capacidad de diapédesis. La diapédesis lo que permite es que pasen células de defensa a la leche. Esa es una respuesta que tiene la glándula mamaria cuando presenta, tanto sea irritaciones químicas, traumáticas o la agresión de una bacteria. Principalmente, cuando la bacteria logra pasar el canal del pezón y llegara a la cisterna, ese es uno de los principales mecanismos de defensa. Cuando ya logra pasar el primero, que es el espinter del pezón, ya lo voy a explicar. Ahora, explico esta parte porque en el artículo se hablan de células somáticas. Las células somáticas están compuestas por parte del sistema inmune que se puede encontrar, en los cuales estarían los neutrópilos, los granulocitos y los limpocitos. Y también células descamativas. Estas células descamativas son generadas por el proceso de irritación. Y se asocian con la presencia de la mastitis, que yo voy a explicar pues como bien la mastitis, pero inicialmente es una inflamación de la glándula cuarta. Cuando ya llegamos al pezón, el pezón se considera que está, para la literatura le han descrito entre 4 y 8 centímetros de longitud. Está conformada en su parte más distal por un espinter, el cual es musculado, y permite cierre completo, además de sostener un tapón que se llama tapón de queratina, que es una de las principales protecciones del pezón ante infecciones. También está conformada pues parte de esa defensa del pezón por la dermis y un manto protector de ácidos grasos. Esos mantos protectores se pueden perder ante agresiones químicas y mecánicas por el ordeño o por el tipo pues como de productos que se usen para limpiar el pezón. Esas características, o sea, las características que confieren de que sean cuartos separados es que cada pezón puede presentar una forma diferente, un tamaño diferente e incluso una posición diferente. La mastitis bovina es la inflamación de la glándula. Este se puede dar por agresiones químicas, físicas, infecciones o traumas. Generan alteraciones químicas y físicas en la leche, lo que causa un aumento de las químicas, de células somáticas y los procesos pues prolongados de esta inflamación, que serían ya mastitis crónicas, generan incluso la pérdida de función del cuerpo que se ha afectado. Entre las mastitis tenemos dos tipos de mastitis. Estamos con una mastitis clínica, la cual presenta signos visibles sobre la glándula, que sería enrojecimiento, inflamación, nodulaciones. Y también tenemos cambios físicos en la leche, en los cuales se puede observar salida de sangre y triunfos. Y tenemos la mastitis subclínica, que es de la cual nos habla el artículo, en la cual no hay signos o cambios macroscópicos, en la glándula mamaria o en la leche. La mastitis es una de las enfermedades con mayor importancia en la producción de leche, como en el ganado o vino, ya que como sus efectos nocivos hay pérdida temporal o permanente de la producción de leche, ya que hay una disminución en la cantidad de leche producida por cada cuarto, pues en total por el animal, que puede variar entre un 2 y un 33%. Hay una reducción de la calidad de leche, ya que se puede haber cambios y alteraciones en la composición química, principalmente lo que se ve en células somáticas, en las unidades formadoras de colonia. Son bacterias, pero están más asociadas a la parte de la higiene del proceso del ordeño. Sin embargo, se puede haber alteraciones en grasas, proteínas, en la lactosa y en los sólidos totales, que son medidos como los componentes y características de la calidad que pueda tener una leche producida. Se tiene por esas mismas alteraciones de la calidad química de la leche, la reducción del valor que se paga por cada litro. Hay más que cuando tenemos brotes de mastitis, hay que invertir en vigilancia de la enfermedad, lo cual muchas veces es hacer prueba de campo. Es una prueba rápida que se hace con un detergente y la reacción que presente con ese componente de células somáticas, lo que se hace es como evaluar el grado de gelificación por leche producida por cada cuarto. Es una pequeña cantidad de leche. Se hay que invertir en tratamientos antibióticos. No solamente es el costo de la medicación aplicada en el animal, sino el tiempo de retiro en leche. El tiempo de retiro en leche es un tiempo que tienen los medicamentos aplicados en bovinos comerciales o de leche que producen leche para el comercio, en los cuales durante un cierto tiempo o unos ciertos días no se puede vender esa leche porque pueden tener restos del antibiótico o incluso del antiinflamatorio. Esos tipos de los tiempos de retiro pueden ir incluso entre 24 horas a 120 horas. El aumento, pues, en los costos, no solamente en tratamientos, alimentación, todo, sino también el mano de obra, ya que son animales que si estamos en ordeño manual van a requerir un trabajador más porque esta leche no puede ir con la otra. Y debe haber cambio, pues, digamos que en ciertas cosas de la rutina, ya que hay que mover el animal infectado, hacer de los últimos ordeñados para evitar contaminar a las otras vacas que se van a ordeñar, además del aumento de costos por los servicios veterinarios. Por último, tendríamos el sacrificio prematuro o la reducción de la vida productiva en lompagas, ya que muchas veces los animales no responden a los tratamientos y tienen enfermedades infecciosas que pueden ser contagiosas y pueden afectar el resto del ganado, además de que hay animales que pueden presentar tanto recuento del número de células somáticas que van a, digamos que alterar todos los resultados de la pinta. El pezón es una barrera natural contra la mastitis y las infecciones, tanto por el esfínter como por esa capa de ácidos grasos que ya les había, pues, como mencionado, pero puede afectar su función, el aumento del vacío de las máquinas de ordeño, ya que puede aumentar el riesgo de la mastitis por las lesiones que puede generar en el pezón la pérdida de cierre efectivo del esfínter, lo cual generaría la pérdida continua del tapón de queratina y además pérdidas continuas de leche, lo que significa que ese pezón estaría expuesto no solamente a la salida de leche continua, sino también al ingreso continua de agentes. También pueden generar el sobreorbeño, procesos como la hiperkeratosis, la hiperkeratosis es el aumento, pues, del grosor de tejido, este puede generar que hayan partículas de leche que se queden adheridas, que sea difícil realizar la limpieza y así favorecer a que la cantidad, pues, de cosas orgánicas que queden en esas zonas pueden formarse como un caldo de cultivo, lo cual va a favorecer el ingreso de agentes a la parte interna del pezón. El aumento del vacío muchas veces se realiza porque, pues, a más vacío, más rápido es el ordeño por cada animal. Esto también puede derivar en que los pezones son de punta mucho más grande, asociándolo, pues, a la presencia de amastites, la asociación entre el diámetro del pezón, la forma de la amastite, pues, no está todavía claramente establecida, sin embargo, pues, hay autores los cuales han hecho, pues, varios artículos y han comparado incluso los tipos del pezón y cómo encajan dentro de la pezonera, que es el instrumento, pues, del cual permite tener adherido el pezón, pues, como a la máquina del vacío, para permitir la salida de leche. Y por último, pues, hay cambios relacionados con las máquinas de orneño, ya todos los mencionados, y que aumentan el riesgo a la amastitis. Entonces, como objetivo, ellos tenían que examinar las características anatómicas del pezón, esas características eran la forma, la longitud, el diámetro del cuerpo, el ápice, la ocurrencia de hiperkeratosis, para determinar la asociación entre las características y la prevalencia de la amastite subclínica en vacas lecheras, en la, pues, de la lechería de granjas modernas o de escaseo. Entonces, entre sus materiales y sus métodos, ellos habían, pues, tuvieron, el estudio se realizó en granjas lecheras comerciales, usado en nueve granjas, se hizo en Wisconsin entre junio y septiembre del 2015. Pues, todos los procedimientos fueron aprobados por un comité de uso y cuidado animal de la universidad, con el protocolo A01-553. Se realizó un estudio transversal, para determinar, pues, esas asociaciones con las características anteriormente mencionadas, y como su hipótesis nula, tenían la no existencia de asociación entre las características anatómicas del pezón y el recuento de células somáticas por cuarto. El cuarto, pues, sería como la unidad experimental de cada vaca. Entonces, como el tamaño de la muestra, tuvieron en cuenta, digamos, que los partos en tres categorías, animales de primer parto, de segundo parto, de tercer parto y más, utilizaron una confianza del 95% y un poder del 80%. Determinaron que lo mínimo que podían tener, pues, en cuartos eran 2.893, 92 cuartos, perdón, pero agregaron un 20% adicional por pérdidas que podían tener en el estudio. Lo cual finalizó con que requería el mínimo 3.470 cuartos, o sea, aproximadamente 868 vacas. En sus criterios de inclusión, solamente van a tener en cuenta en su estudio granja que tuvieran más de 500 vacas que participaran en las pruebas de HIA, que es la Asociación de Mejoramiento del Rebaño Lechero de Estados Unidos, en los cuales participan varios conglomerados de fincas o de las zonas más productoras de leche. Este lo que ofrece es que toman muestras de leche periódicas en las cuales buscan determinar no solamente el número de células somáticas, sino también grasas, proteínas, lactose y sólidos totales. Ellos llevan un registro total de partos, días en leche, gestaciones finalizadas, registro de enfermedades, no solamente de características inflamatorias como la mastitis, sino que también tienen el registro de la enfermedad de horse, leucosis, bovina y tuberculosis. Entonces, esto garantizaría como el estado de salud de los animales participantes. Y para ellos, definen la mastitis a partir de 150.000 células somáticas sobre ML, las muestras se tomó por cuarto, se conservó en Bronopole y se enviaron para el análisis de las células somáticas por citometría del flujo de laboratorio, que sería el gol estándar para la evaluación de células somáticas. En la recolección de la muestra, que se hicieron de forma aleatoria, lo que estuvieron fue estar desde antes del ordeño, permanecen durante todo el ordeño, hacen recolección de leche, la medición del pezón y la evaluación. Eso lo toman en cuenta las dos primeras vacas de cada fila de ordeño. El ordeño que se realizaba en todas las filas donde ellos estaban era mecánico y lineal. Entonces, son dos líneas de ganado, la cual fue de ordeña y ellos escogieron solamente las dos primeras vacas que representaran en cada una de las líneas más cercana a la puerta de salida. Fueron la participación principal de dos de los investigadores en campo. El primer investigador se encargó de hacer el grado de hipergeratosis y la medición de pezón en todas las filas. Él medía la longitud del pezón, el diámetro del pezón, el ápice y del cuerpo. Para hacer estas mediciones lo que usaban era una linterna y una regla transparente, la cual estaba en centímetros y pulgadas. Cada medición de cada pezón fue grabada para cuestiones del procesamiento de datos y tener la garantía de que sí eran las medidas que se estaban dando. Y el segundo investigador tomó las muestras de leche. Estas para realizar las tomas de las muestras se hacía el despunte y la evaluación macroscópica. Entonces el despunte consiste en, digamos, descartar esa primera porción de leche que habitualmente está en la cisterna del pezón, ya que puede tener mucha más carga de células somáticas, incluso puede estar la presencia de algunas bacterias. Y la evaluación macroscópica se hace en un fondo oscuro o prueba de fondo oscuro. ¿Qué se busca? La leche se descarta sobre, digamos, que una caneta puede ser, o hay, digamos, unos tarritos especiales en los cuales se deposita esa leche desde el pezón directamente hacia, digamos, que la superficie plástica, en el cual se busca evidenciar la presencia de grumos o alteraciones macroscópicas en la leche. Cuando estas dos características estaban, pues, digamos que bien, no habían grumos, no había presencia de sangre, entonces se procedía a tomar la muestra por cuarto y se transportaba al laboratorio en proponado y conservaba con frío. La adquisición de los datos se hizo por una gestión agrícola. En los peces, digamos, en cada una de las vaquitas se le sacaron los datos de los datos en la asociación anteriormente mencionada, en la de HIA, en los cuales, pues, tenían tanto para verificar el número de cantidad, pues, de paridad, el recuento de células somáticas, los días que la vaca llevaba en leche, o sea, los días que llevaba produciendo leche, la producción total de leche en litros y la producción de leche ajustada a 305 días. Entonces, pues, para el análisis estadístico, tienen ellos de que, pues, como que sus resultados primarios eran el recuento de células somáticas y, como secundarios, pesaba la punta del pezón en la hiperkeratosis y para hacer la escala de esa punta del pezón, usaron la propuesta por Maine en el 2000, que era sin anillo, anillo suave o ligeramente elevado, anillo rocoso y anillo muy rocoso, que también muchas veces es considerado como el anillo que se queda optimizado. Todos los modelos se ejecutaron dentro de la plataforma ProxMix con una co-variable de paridad y vías en leche, una unidad experimental que era cada cuarto y la variable principal, que era el recuento de células somáticas. Pues, para el análisis estadístico, lo que ellos realizaron fueron modelos mixtos lineales para la comparación entre pincas. Cada modelo se corrió para el ajustado entre los vacas dentro de las granjas, como efecto aleatorizado. Entonces, el primer modelo buscaba, pues, buscaba probar la hipótesis de que el recuento de células somáticas era independiente de la dimensión, de las dimensiones del pezón. El segundo prueba que el recuento de células somáticas era independiente de las dimensiones de los cuartos anteriores. Ya que hay algunos estudios anteriores, pues, que habían hecho antes, que decían que la incidencia, pues, de mastitis entre los cuartos anteriores y posteriores era diferente. En los cuartos anteriores, el cuarto modelo probaba la hipótesis de no asociación entre el recuento de células somáticas y la forma del pezón. Y el quinto modelo probó la hipótesis de no asociación entre el recuento de células somáticas y la hipergeratosis. Entonces, en sus resultados, finalmente conocieron nueve granjas con un número promedio de vacas lactantes de 1,424 más o menos 624. En total fueron 959 vacas. Se muestrearon 3,713 pezones. El rango, pues, de días en leche fueron entre 179 y 125. La longitud de los pezones estuvieron entre 39 y 45.7 milímetros. El recuento de células en las somáticas son 37.500 con un rango de 4.000 a 9 millones. El diámetro del pezón fue de 21,5 a 23 milímetros y el diámetro del lápiz del pezón fue de 17,2 a 19,4 milímetros. Entonces, las granjas fueron, pues, como caracterizadas con letras del abecedario, las cuales tenían, pues, digamos que cabezas o el átora del tamaño, pues, promedio de los que tenemos acá de cada unidad. En total fueron 12,818 vacas. Y acá nos describen el tipo de pezonera que usaban en cada una de las pintas, pues, realmente es más como la diferencia de la parte comercial, ya que personalmente no he leído, pues, como artículos, los cuales describan, digamos, incidencias de lesión diferentes en cada una de las, de tipo de máquinas. Nos dicen que la producción de leche en kilos día estuvo, pues, por una mediana de 41,9. El recuento de células somáticas reportado por la corporación fue de 37.5. y este fue la cantidad total de vacas que entraron al mostreo, el total de los cuartos y encontraron en esas nueve finjas 123 cuartos perdidos o no funcionales. Entonces, esta tabla ya lo que nos muestra es la comparación de las formas o las características del pezón dadas por cada finca reportada por el anterior y los posteriores. de los totales para el número de personas anteriores evaluados fueron de 1840, los posteriores fueron 1873, con un largo de 45.4 y 38.8, con un cuerpo, digamos que el diámetro, de 22.5 y 21.7, y un ápice de 19.3 a 18.5, con una medición de células somáticas promedio de, pues, medidas sobre mil células somáticas sobre ml, las cuales para anteriores son 35, para posteriores en 33 con un rango de 3 a 9 millones y de 2 a 9 millones. presentaron, o sea, la última columna lo que nos quiere decir es para la cantidad de bovinos, que es un porcentaje que estuvieron por encima de 150 mil células somáticas, o sea, que se consideraban positivas a mastitis, de un 20,7% y de un 21,8%. Los modelos, pues, en tabla solamente representaron a partir del modelo 2, sin embargo, en el artículo nos refiere que el modelo 1 demostró, pues, que la paridad de los días en leche se asocian significativamente con el repunto de células somáticas, ya que su valor P, pues, era menor a 0.01. Y para el segundo modelo, nos dice que lo que nos encuentran, pues, como digamos, con asociación, o para probar su hipótesis, era el largo del pezón, el diámetro y la medida del ápice. De resto, lo que era, entonces, los días en leche, el número de paridades comparadas o como valor de referencia, el primer parto presentaba cierto grado de asociación. Y para el modelo 3, y teníamos casi lo mismo, entonces, tampoco encuentran, encuentran asociación para el diámetro y el ápice, sin embargo, sí para la noche. Y para el modelo 5, nos muestran que ya lo hacen por el grado de hiperkeratosis, ¿sí? Entonces, nos indican en la parte inferior que no hay hiperkeratosis, o no hay anillo del pezón, hay un anillo levemente elevado, uno rugoso y uno muy rugoso, hiperkeratinizado, el cual no muestra, digamos, una asociación directa, solamente muestra una asociación directa, perdón, no las formas del esfínter, no muestra una asociación. Sin embargo, el anillo muy hiperkeratinizado que sería, o un anillo muy rugoso, que sería el hiperkeratinizado, sí lo muestra. Los días en leche, igual que las paridades. Entonces, como conclusiones, los cuartos, y bueno, lo otro fue que los cuartos delanteros mostraron asociación con el número, pues con el recuento de células somáticas, cosa que no mostraron los cuartos posteriores. Y la puntuación de hiperkeratosis, pues se asocia con el recuento de células somáticas. En la discusión, pues vería como la comparación con otros artículos, tenemos que las lecherías inscritas, pues en el proyecto, eran similares a otros artículos realizados en la región, ¿sí? Como era el de Oliviera, Rodman y Ruth, otro artículo, la segunda pues autora de este segundo artículo, también pertenece, pues también participó en este artículo. Y igual, y... y Guarín también había publicado un artículo en el 2016 con la misma nuestra población para optar a su título de doctorado, el cual presentaba pues también ciertas consistencias con la población de este estudio. Como diferencia, estaba que las vacas inscritas en el presente estudio tenían un par, que es un promedio de lactancia, de dos lactancias, y el que han presentado en el 2016 era de 2.6 lactancias. Sin embargo, hay algunos estudios que afirman que la presencia de mastitis está más asociada, o sea, o tiene digamos que mayor prevalencia en animales de más de 4 partos. Ellos también encuentran una diferencia, una discrepancia con la longitud de peso referenciada por otros estudios, porque para ellos la longitud estaba entre 38.8 y 45 milímetros. Y otros estudios la describían entre el primer parto y el quinto parto para 50 y 46 milímetros. Y por último, pues ellos plantean la hipótesis de que los canales de peso son más anchos pueden no tener un esfínter completamente funcional y pues que su cierre no sea tan eficaz, lo cual favorece la presencia de mastitis. Que era otra hipótesis también presentada por la hipótesis. O sea, todos los artículos son artículos relativamente viejos pues con los cuales se hace la comparación, pero justamente en estas épocas entre 1980 y el 2005 fueron que se presentaron el mayor número de artículos en los cuales buscamos pues como asociaciones en el pezón, esto en la comunidad estadounidense y europea, en la comunidad latina, realmente solamente he visto o he leído apenas cuatro artículos. Como conclusiones, es que el estudio pues busca aclarar la asociación entre la mastitis y el diámetro de lápiz del pezón, que la asociación de la mastitis subclínica no es igual para los cuartos anteriores y posteriores. Los pezones en forma triangular o cuadrada no presentaron pues como una asociación con la mastitis subclínica. La forma de la punta del es que somos la asociación con la mastitis subclínica, referenciando pues a la parte de la hiperkeratosis o la punta muy rugosa. Y la hiperkeratosis grave tiene asociación con la mastitis subclínica. Gracias. Lina, gracias. Muy bien la presentación, muy claro, muy interesante pues el tema y pues creo que todos hemos aprendido mucho, seguimos aprendiendo, pues no es la primera vez que escuchamos sobre tu tema de trabajo de grado. Yo tenía una inquietud, no sé cuando presentaste las tablas, las últimas, en la parte de abajo aparecen los valores de los efectos aleatorios que tiene este estudio. No sé si pudieras comentar algo sobre eso, sobre esa parte. Como ustedes saben, pues este es un muestreo complejo donde son nueve granjas, cierto, nueve fincas, dentro de cada finca hay vacas y en cada vaca hay cuartos, cierto, que se muestrean. Entonces, no sé si quisieras comentar un poquito de los valores que están en la parte inferior de las dos tablas. No sé si pudieras o alguien más que nos esté acompañando de pronto comentar algo al respecto. Profe, ¿estos valores? Sí. Bueno, entonces, ellos afirmaban pues como que las variables entre granjas será de 0.009 y por vaca, dentro de esta granja, de 0.1 para el modelo 3, ¿sí? Pues realmente sería como concordante para los modelos que ellos presentan. Realmente no sabrías muy bien cómo hacer esa interpretación. No, tranquila. Yo creo que básicamente, digamos que estos modelos mezclados, estos mixed models que se utilizan acá, precisamente son cuando la estructura de los datos tiene esas características, cierto, que hay niveles de agrupación de los datos que hacen que la varianza de los datos, pues no se distribuya de manera uniforme entre todos los datos, cierto. Entonces, es necesario mirar esos efectos aleatorios, pero en este caso eran varios niveles de aleatoriedad, cierto. Estaban varios niveles de agrupación que hacen que los, digamos que las unidades muestrales o los individuos no sean independientes, tengan, tengan ciertas correlaciones, se parezcan más entre los que hagan ya las vacas de una finca, tienen más parecido entre ellas y por supuesto los cuartos o las unidades muestrales de una misma vaca, pues están correlacionadas entre ellas de una manera diferente a como se, cierto, a como se, a los de otros animales, cierto. Entonces, por eso utilizan esos modelos mixtos y por eso se miden estos efectos, cierto, que es lo que muestran allí, pues como los efectos aleatorios de ambos modelos y que es necesario hacer eso y eso permite también ajustar la estimación de las variables de estudio, cierto. O sea, no hacer ese ajuste es un error porque se estaría desconociendo esa, digamos, distribución diferente que tiene la varianza de los datos. Sí, otra cosa que se me olvidó decir, y me disculpan en su momento, es que todos los bovinos pertenecían a la raza Holstein, que es una raza especializada en la producción de leche. Sí, claro, eso también es otra característica interesante e importante. A mí me queda un poco de dudas si realmente la selección de los animales sea aleatoria, cierto, o sea, seleccionar los primeros dos animales que llegan a la fila es como cuando nosotros con pacientes seleccionamos los primeros dos que llegan a la consulta, cierto. Y eso se ha descrito que eso, aunque parezca, no es aleatorio, cierto. Eso no es aleatorio. Eso, digamos, los pacientes que llegan más... Bueno, imagínate con los animales, ellas no definen quién quiera entrar primero al ordeño, pero de todas maneras, pues, puede que tenga ciertos rasgos de aleatoriedad, cierto, y que no influya realmente en ese sesgando tanto, dado que las poblaciones son bastante homogéneas entre los animales, pero digamos que estrictamente hablando, no es realmente un muestreo aleatorio, cierto. Aleatorio sería que hubieran realmente, mediante un muestreo aleatorio simple o algo, haber seleccionado los animales, cierto, para cada muestreo, cierto, en cada finca. Sí, señor. Yo creo que una de las cosas que también incluyó era, digamos que cierto grado de facilidad. Porque moverse desde dentro de los ordeños no es muy fácil y ellas se ponen muy nerviosas. Entonces, lo ideal es que usted tenga como un punto fijo en el cual no se mueva mucho, porque el hecho de que uno también esté, digamos que moviéndose o haciendo ruido, hace que ellas produzcan menos leche, o sea, digamos que no produzcan menos leche, sino que usted pueda obtener menos leche en ese ordeño por el mismo estrés. Claro, claro. Y también no haber afectado, me imagino que la producción de ese día de la finca, cierto, por la intromisión de los investigadores. Sí, eso también podría ser un sesgo para la investigación, pero como ellos toman en cuenta la producción de leche de ese día. Claro, sí. No, yo creo que quiero como insistir en lo interesante de estos diseños, donde cada, digamos que no es solo la unidad de análisis, no es el animal, es el cuarto, como Lina explicó al comienzo, cierto, y cada animal pues aporta cuatro cuartos, cierto, dos anteriores y dos posteriores. Sí, señor. Lo otro es que en esos estudios también se busca tener en cuenta solamente animales que tengan mínimo tres cuartos funcionales. Ok, perfecto. Claro, por lo menos uno anterior y otro posterior, por lo menos. Sí, porque también el hecho de que presente pérdidas de cuartos significa que han sido bovinos que han tenido mastitis crónica, así sea su clínica, que ha generado tanto cambio y alteración en ese cuarto que ha dejado pues de tener su función. Digamos que en salud humana, estudios similares a esto, digamos, se ven por ejemplo en los estudios de asuntos de salud oral, de odontología, donde cada, digamos, cada diente constituye una unidad de análisis, o en estudios de oftalmología donde cada ojo es una unidad de análisis, cierto, es una unidad de análisis, de aleatorización. Entonces es como interesante, cierto, cómo se puede, digamos, de alguna manera maximizar algunas las posibilidades de unidades de aleatorización, unidades de estudio y de alguna manera también controlar por factores, cierto, al ser del mismo individuo los dos, en las dos unidades de estudio. Bueno, yo quiero darle la palabra, no sé si el profe Andrés Usuga, que nos acompaña, es uno de los asesores del INE, el profesor Palacio, desafortunadamente no pudo estar. Si el profe Andrés quisiera comentar algo sobre este estudio, adelante, profe. Carlos, muchas gracias. El profesor Guillermo se excusa, está en clase en este momento en el que había dado y no nos pudo acompañar. Bueno, vamos a conversar un poquito. El estudio es, marca una forma de evaluar la mastitis que es muy interesante y es identificar como esas barreras de defensa que tiene el animal para protegerse de todas las posibles ingresos de patógenos que podrían entrar a través del canal del tesoro. Dado que, como nos decía Lina al inicio, las mastitis se clasifican como tóxicas de un origen que podría ser químico, que podría ser traumático o que podría ser infeccioso. Alrededor del 75-85% de las mastitis tienen un origen infeccioso. Muchas de esas infecciones entran a través del orificio del tesoro. Entonces, entender estas dinámicas de cómo esa primera barrera efectivamente se compone, se trabaja para mantener sana la ubre que definitivamente es como la unidad productiva del animal. Nosotros en Colombia tenemos alrededor de 400 mil unidades productoras de leche, fincas y personas que se dedican a la producción de leche y tienen como su sustento, como su único medio de subsistencia. Entonces, también es como enfocar este tipo de estudios a esa relevancia que tienen dentro del campo agropecuario, dentro de la calidad de vida que podrían generar el mantener unos animales sanos, mantener unos animales que digamos que se identifican condiciones que podrían eventualmente mejorar la producción de leche. Tanto en cantidad porque una mastitis o clínica podría reducir la producción de leche por vaca. Es una inflamación que digamos reduce la funcionalidad, puede ser por unos días o durante mucho tiempo. y también reduce la calidad composicional de la leche que se produce. Entonces, en ese orden de ideas, entender y tratar de traer todas estas investigaciones a la aplicación práctica me parece muy interesante. Lina ha venido realizando una revisión de literatura bastante juiciosa en la que dentro de su revisión encuentra este artículo, que es muy interesante, que tiene algunos rasgos que se parecen en lo que ella también pretende demostrar dentro de su hipótesis, y que pues consideramos que aporta bastante a la formación de Lina. Y quisiera preguntarle, Lina, que Lina nos contara qué diferencias encuentra entre lo que leyó y lo que comúnmente evidenciamos en el campo colombiano, en la producción de leche en Colombia. Entonces, una de las grandes diferencias que se encuentran en grandes producciones en países, digamos que más industrializados, y la producción en Colombia es, primero, pues los requisitos que tienen, digamos que para tener un bovino dentro de su átomo. Entonces, ellos habitualmente buscan que sean animales o cruces específicos que desean, por sea resistencia, también hay algunas investigaciones y se ha comprobado de que la forma de la glándula mamar e incluso la cantidad de leche producida y ciertas características de la leche, pues está dado por un origen genético. Entonces, en el exterior se busca mucho, digamos que razas específicas de características muy puntuales, los cuales puedan dar cruces o sea solamente, digamos que la raza en específico que se encargue de la producción. También tienen criterios de la cantidad de leche producida y que casi todo este tipo de ordeños se hacen mecánicos. Incluso hay varias producciones, las cuales ya no requieren trabajadores o por cada mil cabezas de ganado requieren solamente un trabajador, porque ya todo es industrializado, incluso el suministro de comida. A diferencia de nuestras producciones, habitualmente el 90% de las producciones de leche colombiana son pequeñas, de pocas unidades de cabezas de ganado, todavía hay mucho ordeño manual. No se buscan en estos ordeños manuales habitualmente características específicas tanto de la glándula como cantidad de leche producida por el bovino. Y pues hasta el momento que hemos puesto como prueba el instrumento y que se ha estado yendo a fincas, ya que mi proyecto va dentro de un proyecto mucho más grande, hemos encontrado que en el estudio, pues la vaca que menos producía, producía aproximadamente 20 litros, y en nuestro medio tenemos vacas que producen 2-3 litros de leche en cada ordeño. Entonces eso se deriva pues en 4-8 litros al día, que a comparación de estas producciones especializadas pues es relativamente poco. Nosotros todavía manejamos mucho el concepto de ordeño en potrero y ordeño mecánico en potrero, a diferencia de estas producciones. Lo otro pues es que realmente también la parte de la alimentación varía bastante con este tipo de producciones, y que ellos tienen criterios muy específicos. O sea, son bovinos que llegan a cierto número de partos y son descartados. No solamente por la susceptibilidad digamos que a enfermedades como la mastitis, sino que ya producen menos leche, es mucho más difícil que logren quedar pues gestantes y la producción de leche depende de esas gestaciones. Entonces digamos que en ese aspecto nos falta especializarnos como bastante. ¿Alguno de los profes, el profe Juan Fernando o alguno de los compañeros tienen algún comentario, alguna pregunta sobre este artículo? Yo quería preguntarles, digamos, es correcto que en este estudio uno de los hallazgos es que la prevalencia de mastitis asintomática o subclínica es como del 20%, ¿cierto? Sí, señor. Y estaría entre los rangos registrados por la bibliografía. ¿Y eso qué implica entonces? Eso normalmente no se monitorea, ¿cierto? Es un hallazgo de la investigación y no tiene ninguna importancia desde el punto de vista clínico ni tanto para la calidad de la leche, ¿o sí? O sea, sí determina, digamos que parte de la calidad de la leche e incluso de lo que se paga, lo que los centros de acopio pagan por el litro de leche. Pero la parte como de la salud humana realmente no tiene como una implicación directa a la mastitis subclínica. Lo otro que también se analiza muchas veces es que algunas condiciones pues del pasto, como la cantidad de nitrógeno, también puede generar aumento de la cantidad de células somáticas pues por factor irritativo, ¿sí? Porque al fin del nitrógeno ureico pues es una urea. En promedio pues sí se ha identificado que esa es la cantidad de vacas que se pueden encontrar en una finca o en mastitis. Incluso hay algunos artículos que pueden reportar que eso es hasta el 35% de vacas afectadas. ¿Por qué? Cuando uno habla de vaca afectada, puede ser la vaca afectada al menos con un cuarto. No necesariamente todos los cuartos están afectados. Y las fincas habitualmente lo que hacen como para tener un control de su presencia de mastitis subclínica es realizar pruebas de campo como el CMT. El CMT es California Mastitis Test. El CMT es un reactivo pues de características jabonosas, las cuales reaccionan con la cantidad de células de carácter cualitativo y lo que uno hace es como calificar ese grado de genificación o de mucosidad que adquiere la leche. Eso se hace pues con unas paletas especiales que son... hay de dos tipos. Entonces hay una que es oscura y el reactivo pues es transparente, lo cual la leche queda de color blanca. Y hay otras paletas que son blancas y el reactivo es de color lila o morado para poder identificar bien. Entonces usted digamos que le confiere una cantidad de cruces o trazas a esa gelificación de la leche y esto se compara o se intenta digamos que asociar o estimar con una cantidad de número de células o mágicas. Y así clasificar de pronto si es de una cruz, entonces digamos que no estaría tan afectado dos cruces, tres cruces o trazas. Que digamos que es un cierto grado mínimo de gelificación. También como para tener en cuenta, Lina y compañeros, pues digamos que reportamos poco esas prevalencias, hay pocos estudios que reportan esas prevalencias, pero en campo, una de las labores más importantes de los médicos veterinarios que asesoran producciones lecheras es la identificación de esa mastitis o clínica a través de la prueba de las que le ha dado la Lina. Se busca que no supere el 20% de las vacas afectadas y que no sea o que no vaya más allá del 12% de los cuartos afectados, las prevalencias por fincas. Este, lo que, lo que, para identificarlos a través de la prueba, de una prueba de tamizaje, una prueba cualitativa, en el que regularmente, ojalá una vez al mes, las producciones lecheras estén haciendo la, digamos, la evaluación. Esas pruebas de tamizaje a todas las vacas que entran a la orden de este momento. Este, la presencia de mastitis o clínica por encima del 20% implica una menor producción de leche y existe el riesgo de que esas mastitis o clínicas estén siendo generadas por bacterias contagiosas que podrían colonizar nuevos cuartos, nuevas vacas. Entonces, en ese orden de ideas, lo que se busca también es llevar recomendaciones para tratar de disminuir esas prevalencias y evitar que se colonicen nuevos animales. Gracias, Andrés. Profe Juan Fernando, adelante. Hola, buenos días a todos. Agradecerle el tiempo, la preparación al INAH. Me gusta la forma en la que conduce la presentación, especialmente el ritmo de presentación. Yo creo que una situación, profe, de valor agregado del club de revistas. Yo recuerdo como estudiante, los primeros los sufrí, no se angustia, profesores, estudiantes, de doctorado, invitados. Pero cuando salí a eventos y tenía la experiencia de la presentación y la discusión, el abordaje, la pregunta, tener que plantear elementos de fundamentación, interpretación de evidencias. Gracias. También señalar situaciones de la discusión académica en donde uno no sabe o debe profundizar. Es decir, el club de revista no es un requisito. Me di cuenta que hay elementos valiosos para poder enfrentar auditorios para preparar temas. Entonces, le agradezco mucho, Alina, el tiempo y la forma en la que condujo la presentación. No puedo dejar pasar la oportunidad para saludar al profe Andrés Felipe. Profe, buenos días. ¿Cómo está? Profe Juan, muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo ha pasado? Súper bien y me alegra que estés en el espacio. La participación de los comentaristas expertos, los directores de los trabajos fundamental. Yo les voy a hacer unas preguntas porque leía el artículo y miraba unas situaciones. Estamos hablando de la revisión de literatura en donde predominan procesos tecnificados y Alina nos plantea qué sucede en el contexto local en términos del ordeño manual. Si ha investigado esto en términos de esto es un factor de riesgo, es protector a la escala de ordeño manual. ¿Cómo se mira? ¿O hay más riesgo de que haya procesos de infección? Y si en esta escala tecnificada los tiempos en los que está conectado al dispositivo, si es una variable que se evalúa y se controla para evaluar la influencia que tenga esto en mastitis o en otro tipo de alteraciones anatómicas en las vacas. Me gustaría que nos hablen un poquito acerca de esto, de cómo trazan la hipótesis cuando es tecnificado versus ordeño manual y qué sucede desde el punto de vista de la variable tiempo, si se mide y se controla y se ha presentado en los estudios. Buenos días, profe. Profe, mira, hace unos años, entre el 98 y 2001, se hicieron varias publicaciones de artículos del mismo grupo de investigadores, en los cuales no solamente comparaban el daño que se generaba o los grados de hiperkeratosis y cuánto tiempo se demoraba un peso en que pudiera generar hiperkeratosis o cambios en su esfínter, sino que también hacían la evaluación y la comparación con el ordeño manual. Ellos mostraban pues que la incidencia como de mastitis era casi igual. En este momento realmente no recuerdo la cifra puntual, pero ellos decían como que no había como una asociación puntual con alguna de las dos. Sin embargo, sí expresaban de que un pezón con sobre ordeño, si no recuerdo mal, estaban... Pues la evaluación le hicieran en algunas fincas donde usaban más de 44 kilopascales. Aclaro que lo recomendado por ese... Lo que yo he encontrado como más recomendado es que se manejen entre 32 y 42, que a partir de 42 ya puede generar lesiones en el pezón. Lo hacían a partir de 44 en algunas fincas y presentaban que en tres semanas el pezón iba a empezar a presentar cambios. No solamente en las lesiones sobre la piel, sino también en el aspecto del esfínter, generando pues ciertos grados de hiperkeratosis o los primeros grados de hiperkeratosis. Realmente tengo como en este momento la referencia puntual de ese artículo. La mastitis, digamos que yo tenga presente, no solamente ha sido como asociada, digamos que en los tipos de ordeño, sino también a todos los... la parte del aseo. Entonces, si hay estudios en los cuales consideran en las ordeños manuales, digamos que el aseo, la limpieza del ordeñador, tanto de sus manos como de su vestimenta. Hay un estudio, en este momento no recuerdo bien de quién, pero era en Latinoamérica donde hacían cultivo de las manos de los ordeñadores. Y cuando yo estaba haciendo el pregrado, una de las ideas, pues, o de los proyectos que presentaron para lograr, pues, como defensa de tesis para graduarse, era eso. El aseo, en cultivo era de la parte inferior de las zonas. Pues nunca lo publicaron, pero digamos que sí es algo que se ha intentado como evaluar. Muchísimas gracias. La invitación por el tema. Razonar este proceso en diagrama causal. Tecnificado, manual, en términos de los antecedentes. O sea, en que cómo se agrupan las variables, cómo se plantean desde el punto de vista de su efecto independiente en términos del desenlace, pero también qué sucede desde el punto de vista de las interacciones que pueden ocurrir. De la necesidad de pensarlo causalmente para después valorar si tiene sentido la incorporación de un término de interacción o la valoración de una covariable o un análisis estratificado. O sea, los temas verdaderamente y la revisión lo va llevando a uno para poder entender, o sea, desde la complejidad de la multicausalidad, cómo me ordeno mentalmente, cómo recojo experiencia de evidencia y lo puedo llevar a una estrategia gráfica que después la voy a modelar desde el punto de vista multivariado. Muchísimas gracias, Lina, y a todos un buen día. Muchas gracias a usted, profe. Gracias, Juan. Bueno, se nos terminó el tiempo. Lina, nuevamente, gracias, felicitaciones. Muy bonito trabajo, muy bonita presentación. Muchos éxitos con ese trabajo de grado. Gracias, profe, Andrés Felipe, por acompañarnos. Y, bueno, nos encontramos aquí nuevamente el próximo miércoles con otra presentación del Club de Revista. Que tengan todos buen día. Por favor, detengan la grabación, Lina.